Hola Army, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. BTS compartió este video en Twitter y dice Billboard número 1, gracias. Juntos con nuestro Yoongui después de tanto tiempo. Te dejo el video de los chicos. BTS se presentó en el evento Disney Holiday Sing Along y cantaron Santa Claus is Coming to Town. BTS subió esta foto de dicho evento. ARMY notó que V tenía una imagen de Suga en su saco. Spotify reveló su lista anual de los artistas más escuchados del 2020 y BTS se posiciona en el lugar número 6. BTS pasa su semana número 207 en el número 1 del chart de Social 50 de Billboard. Se reveló la lista completa del chart de Billboard Hot 100 y BTS cuenta con 7 canciones en esta lista. Todas pertenecientes al álbum B. Cabe recalcar que Skid no está en la lista porque para Billboard no es una canción. El MV de Mic Drop ha superado las 800 millones de views en YouTube y es el cuarto video musical de BTS en lograrlo. BTS gana dos premios en los Genie Music Awards como mejor single dance con Dynamite y álbum del año con Map of the Soul 7. Se informa que los Mnet Asian Music Awards o MAMA serán transmitidos a través del canal de Mnet K-Pop en YouTube. Dichos premios se llevarán a cabo el 6 de diciembre y BTS se presentará ahí. Se informa que hay una nueva ley del servicio militar en Corea del Sur. Kim Seok-jin, el miembro más antiguo del fenómeno global de K-Pop BTS, cumple 28 años el viernes. El día de hoy, el Parlamento de Corea del Sur le dio un regalo de cumpleaños adelantado. Hasta ahora, todos los hombres surcoreanos capaces han sido requeridos para alistarse en el ejército durante aproximadamente 20 meses. Una vez que cumplan 28 años, si no antes. La Asamblea Nacional de Corea del Sur acudió al rescate del señor Kim al aprobar una revisión de la ley del servicio militar. Kim pospone su servicio militar hasta que cumpla 30 años. El señor Kim, que se llama Jin, ahora podrá actuar dos años más en lo que sería el apogeo de su carrera. Esto fue publicado por The New York Times. En el canal de YouTube del T1, el OL, se subió este detrás de escenas de los episodios 114 y 115 de RON BTS, en el cual mostraron que BTS les había regalado álbumes autografiados. Se publicó el episodio número 118 de RON BTS a través de V-LIFE y Weverse. Coméntame acá abajo cuál fue tu parte favorita. En dicho episodio, los chicos tuvieron que tomarse varias selfies o celcas. Te dejo dichas fotos. Coméntame acá abajo cuál es tu ship favorito. Por eso, el día de hoy, en Tendencias de Twitter, se encontraba el B-Cook, el Jun-Min y por último, el B-Min. Básicamente, nos regalaron selfies de todos los ships posibles, menos el G-Cook, pero ambos estaban utilizando las mismas playeras. Se subió la mini Master Class del Museo de los Grammy con BTS y en dicha entrevista les preguntaron qué es lo que más aman de su trabajo y respondieron. RM, la gente que nos escucha y nos ama. Jin, el ser amado. Suga, hacer música. Hobi, el amor y apoyo de los fans. Y devolverles amor a través de la música y el baile. Jimin, poder actuar ante una audiencia. V, actuar en conciertos. Y por último, Jungkook respondió, nosotros con ARMY, actuando en conciertos. El canal de Fila Corea en YouTube subió un video titulado Walk with Fila. La cuenta de Fila Corea en sus historias de Instagram subió estos fondos de pantalla de BTS. Body Friend publicó una nueva imagen promocional de BTS en su cuenta de Instagram. El juego Rhythm Hive subió esta foto de BTS y dice próximamente. Aquí están los saludos del día de hoy. Si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, tienes que ser de los primeros 15 en comentar mi comentario fijado. Solo en el comentario fijado. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like, un comentario, no se te olvide compartirlo con todos tus amigos ARMY, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si quieres, puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS. ¡Gracias! ¡Gracias!